Salud con el Dr. Manuel Lavariega 8, 9, 10, son ya las, casi las 11, ya estás por dormir o vas a ir a cenar o ya cenaste Tocayo Casi las 11 vamos a ir a cenar, ¿te gustas? Sí, sí gusto, sí gusto, me gustaría tomar un avión ahorita para allá Te llevamos por lo menos para allá una botanita Me parece perfecto Tocayo, oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar de este tema que ha generado mucho, mucho, mucho interés La viruela del mono Qué bueno que tocaste ese tema porque antes de la pausa lo canté O sea, canté que íbamos a tocar ese tema Estaba viendo yo las imágenes, no sé qué tan exponencial y qué tan alarmante pudiera ser este tema Pero a ver tú, ponnos en contexto Pues mira, primero Tocayo, guardar la calma Todavía es una situación que no ha llegado a México Sí, por supuesto, como siempre se los digo, hay que estar atentos ante cualquier síntoma Pero por ahora tranquilos y con fuentes confiables de información como la que tú encabezas Ah, ok, perfecto, eso es lo primero que tenemos que hacer, guardar la calma Primero, segundo, definirlo Exacto, ¿qué es? Definir que es una enfermedad rara Que más o menos tiene un periodo de incubación que puede ir de dos semanas hasta cuatro semanas Y tiene síntomas similares a la que conocemos como la viruela común Aunque estos son menos graves ¿Qué síntomas son los que se presentan? Para que todos nuestros radioescuchas estén muy, muy atentos Es dolor de cabeza, dolor muscular, erupción en la cara, en las manos o en los pies Esta erupción es de característica como si fuera una ronchita, como si fuera un barrito Y va evolucionando Primero una ronchita, luego se llena de un puntito blanco con pus Después se revienta y deja una costra Ok También puede llegar a generar escalofríos, fatiga, fiebre Y lo más importante también es que pueden aparecer ganglios linfáticos en el cuello En las axilas o en las ingles Híjole, son digamos como llagas o ¿cómo se le llaman? Son ulceras, de hecho, bueno, médicamente les llamamos que es un eritema maculopapular Es decir, primero empieza una lesión como si fuera una ronchita, como un puntito rojo Ajá Después ya aparece la ronchita común Después esta ronchita se hace como una, como un barrito, como una ulcerita Esta después se revienta y ese contenido líquido, que es como pus Deja una costrita, bueno, deja una lesión húmeda Después se hace una costra y después se cae la costra y deja una cicatriz Como lo que conocemos, como en la varicela, por ejemplo Oye, ¿esto qué podría derivar? ¿La muerte? No, fíjate que son casos no graves Regularmente no, los pacientes no se complican De hecho, déjame decirte que a la fecha solo hay 76 casos confirmados en el mundo En cabeza, justo España, el primer lugar, con 30 casos confirmados Pero, pues no es una condición que ponga en riesgo la vida del paciente Definitivamente hay que tener cuidados suficientes Porque también hay que comentarlo, es contagiosa Y principalmente se genera el contagio por transmisión sexual Entonces, punto importante, hay que disminuir estas prácticas de riesgo De contagio sexual Sobre todo con personas que no se conocen Exacto, y protegerse Protegerse y disminuir estas prácticas de riesgo Y sobre todo también aquellas personas que tengan múltiples colorejas sexuales Pues también pueden tener una condición de riesgo Interesantísimo lo que nos platicas, Tocayo Oye, la gente que tiene duda, porque además es uno de los temas preocupantes del momento Esta famosa, este, ¿cómo es? Viruela del mono, ¿no? Viruela del mono, sí O fiebre del mono, también le dicen en algunos lugares Híjole, entonces, ¿hay alguna recomendación que nos puedas hacer, Tocayo? La recomendación es estar tranquilos No hay que generar alarma, que eso es lo más importante, lo reiteramos Y pues también estar muy atentos de los síntomas Para esta infección de la viruela del mono No hay una vacuna específica Pero sí, pues obviamente hay que estar muy atentos a cualquier síntoma Y en caso de que tengamos prácticas de riesgo de tipo sexual O empiece a generar si hay algún tipo de lesión en la piel Pues de inmediato acudir al médico Correcto Bueno, ¿dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales, Tocayo? Con todo gusto, Tocayo, DR Como doctor abreviado, DR Lavariega Sarachaga Ahí estamos en sus órdenes para cualquier duda que tengan Y sobre todo en estos temas que muchas veces son un tanto más delicados Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza escríbanme Y personalmente responderé Perfecto Oye, te mandamos un abrazo Hasta tierras madrileñas Pásenla bien y nos traen un poquito de paella, por favor Ya estás, ya dijiste Tocayo Gracias, un abrazo Un fuerte abrazo para ti también y a todos allá en la cabina Muchísimas gracias Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias votación lo que no se sabe Gracias, un abrazo para ti es y a todos las… Gracias.